El Kaddish, vamos a hablar un poquito del Kaddish. Muchas historias son narradas en los Midrashim, sobre cómo el Kaddish recitado por el hijo en homenaje a su padre o a su madre, difuntos, ha tenido el efecto de salvarlos del juicio final. De ahí que se acostumbre que una persona de duelo diga el Kaddish, y sea llamado como Maftir al Erla Tara, y actuar como Hazán ante la congregación. Y así particularmente en la terminación del Shabbat, cuando es Arvit de Motsa el Shabbat, cuando las almas después del Shabbat retornan a su lugar, justamente de noche, cuando el juicio es riguroso. Hay diversas opiniones con respecto al Kaddish, basadas sobre costumbres prevalecientes. Durante los primeros siete días de duelo, ya sea el deudo menor o mayor de edad, y ya sea residente o extranjero, se le ha derecho a decir todos los Kaddish, excluyendo a todos los otros deudos. Aún si una festividad transcurre dentro de los siete días de duelo, lo cual tiene el efecto de anular el periodo de duelo, o si la festividad cae después de los siete días de duelo, lo cual anula los treinta días de duelo, la ley relativa a los Kaddishim es inalterable. El principio de que una parte del día se considera un día entero, igualmente no tiene aplicación para el Kaddish. De modo que aún en el servicio de Minjah del séptimo día, el deudo tiene prioridad para decir todos los Kaddishim. Los primeros siete días de duelo se encuentran a partir del día del entierro. Si el deudo no se entera inmediatamente del fallecimiento y comienza la observancia de los siete días de duelo después, no tiene prioridad en cuanto concierne al recitado del Kaddish. Donde está el periodo de duelo. Si el fallecimiento hubiera ocurrido en una festividad, igualmente contamos en lo que respecta al Kaddishim desde el día del entierro y no desde el día en que empiezan los siete días de duelo después de una festividad. Si también hay presente en la sinagoga un yortzai y el deudo que está observando los siete días de duelo es un menor de edad que asiste diariamente a los servicios en la sinagoga el yortzai puede decir un Kaddish. Si hay muchas personas observando el yortzai cada una puede decir un Kaddish aun si a causa de ello el menor queda totalmente excluido de decir Kaddish. Pero si hay muchas personas que estamos observando los treinta días de duelo el menor que observa los siete días de duelo no queda totalmente excluido a causa de ellos. Si el deudo es un adulto que no asiste al servicio de la sinagoga durante los primeros siete días de duelo aunque rece en su casa con un miñán de diez no obstante cuando él viene a la sinagoga en Shabbat se le da el derecho a todos los Kaddish. Si hubiera entre los presentes otro que está observando el yortzai el anterior es el autorizado para decir todos los Kaddish. Excepto un Kaddish que se echa suerte para determinar quien habrá que recitarlo pero si el periodo de los siete días de duelo es interrumpido ya sea por la intervención de una festividad o cuando el fallecimiento se produce dentro de una festividad entonces la ley concerniente a un menor ha de ser de aplicada puesto que debe concurrir diariamente a los servicios de la sinagoga. Un menor y un adulto estamos observando los primeros siete días de duelo al venir en Shabbat a la sinagoga tienen iguales privilegios con respecto a decir Kaddish y si hay alguno que observa el yortzai yortzai él queda excluido a causa del adulto y por consiguiente en este caso el adulto le cita un Kaddish más que el menor vale decir el Kaddish que se supone debe el menor relegar al observante de yortzai. El que observa el yortzai y el deudo que observa los primeros treinta días de duelo tienen prioridad sobre los deudos que observan duelo por el resto del año. No obstante algunos de los Kaddishim han de ser relegados a ellos es más apropiado hacer una costumbre que el Kaddish de los Rabinos y también el Kaddish recitado después de Alei Nunes Shabbat sean dichos por el que está observando el yortzai o por el que está observando los primeros treinta días de duelo mientras que el retro Kaddishim han de ser recitado por los otros deudos si su primer número iguala al de los Kaddishim. Entre el que observa el yortzai y el que observa los primeros treinta días de duelo el segundo es favorecido el primero recita solo un Kaddish si hay muchos entre los presentes que están observando el yortzai cada uno de ellos tiene derecho a decir un Kaddish y el que está observando los treinta días de duelo quedará totalmente excluido para decir Kaddish porque este último tendrá la oportunidad de decirlo al otro día pero si los anteriores no lo dicen en el presente día su oportunidad habrá seguido. Habiendo dos deudos con iguales derechos ellos echarán suertes si uno de ellos gana por sorteo el derecho a necesitar Kaddish en el servicio de Ma'arif el otro tendrá derecho de ser el siguiente día de un Kaddish sin echarlo suerte el sorteo se iniciará para el tercer Kaddish que reza también se lo echa suerte cuando hay muchos deudos entre los presentes el que gana el sorteo queda excluido para posteriores sorteos hasta que cada deudo haya dicho un Kaddish un deudo que es residente de la sinagoga tiene prioridad sobre un foraster siempre que el forastero lo esté observando los primeros siete días de duelo entre un residente y un forastero que observa Kaddish el último no tiene ningún derecho hay un residente que observa los primeros treinta días de duelo y el resto del año hay un forastero que observa Kaddish este último tiene derecho a ser un Kaddish habiendo un residente que observa Kaddish y otro que observa los primeros treinta días de duelo y un forastero que observa Kaddish el último de los nombrados el forastero recita un Kaddish y el residente que observa el Kaddish no puede decirlo decirle al forastero yo soy el designado para ello porque el último puede replicarle yo no le quito este Kaddish a usted sino al que observa los treinta días el que observa el Kaddish dice el primer Kaddish el forastero dice el segundo y el que observa los treinta días el tercero lo que pasa es que hoy en día hoy en día dicen todo el Kaddish en conjunto pero el rey era así no todo el mundo decía hoy perdemos mucha esencia del Kaddish porque ya se dice como en coro y cada uno tiende a decirlo a su manera uno más lento otro más rápido otro con la organización más mala otro con la organización o sea a veces no sabe quién contestarle la alaha dice que al último pero está bien pero es difícil antes se ponía por su valencia entonces bueno el tiempo ha cambiado esta alaha ha cambiado pero es importante hay muchas hay muchas sin duda que todavía siguen la alaha original pero es importante la alaha original Gracias.